El día de hoy vamos a jugar culebras y escaleras. Eso. ¡Ay, está bien frío! ¿Están listos? Vean el bombazo, ¿eh? ¡No lo puedo creer! ¡Se pasó! ¡Paso, mecha, David! ¿Qué creen, chicos? Van a tener que girar los dados y los dados les va a decir a ustedes cuántos cuadros pueden avanzar. Si ustedes pisan la escalera, suben. La escalera nunca baja, la escalera solamente sube. O sea que es bueno que les toque una escalera. ¡Ojo! Las culebras no suben, las culebras solo bajan. O sea que es de mala suerte que te caiga una culebra. Pero eso no es todo, chicos. Como ustedes pueden ver, también tenemos castigos. Tenemos cuatro castigos. Si algún jugador llega a caer en el color rosado, quiere decir que le va a tocar la piscina de slime. ¿Ok? Si algún jugador le toca el verde, quiere decir que le toca el bombazo de agua. Bombitas de agua. Si algún jugador le toca el color azul, un pastelazo pero de harina. Y si algún jugador le toca el color rojo, crema en la cara. Como pueden ver, hay muchos castigos y esto va a estar bueno. El primer jugador que llegue al cuadro número 100 se va a llevar mil dólares. El jugador que gane este reto. Y también recuerden, chicos, si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento. ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Pues vamos. Para saber quién va primero, van a tirar un dado. El número más alto va primero. El número menos alto va de último. A ver, Jenny. Vamos a ver qué suerte trae Jenny. ¡El uno! A ver, David. ¿David? A ver, David. ¿Y para acompañar a Jenny? ¡Ah! ¡Somecha! El uno también. A ver, Diego. A ver, Brian. ¡El seis! A ver, tú. ¡El seis! Recuerden que este juego se juega con dos dados para avanzarle rapidito. ¿Estás listo? Sí. Dale. ¡Uno más tres! ¡Cuatro! ¡Avánzale, avánzale! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Quiere decir que, bueno, tienes suerte porque no te tocó ni castigo ni nada, ¿eh? ¿Estás listo, Diego? ¡Claro! Vamos a ver. ¡Tres! ¡Más tres! ¡Yo! ¡Seis! ¡Dale, dale, dale, dale! A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Ah! ¡Qué suerte tienen ustedes, eh! ¡Vamos! ¡Un dos, un dos, un dos, un dos! ¡Dos y cuatro, seis! En el mismo lugar que Diego. ¡Vas, David! ¡Cinco y cinco, diez! ¡Sale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espera, 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 que estoy viendo algo aquí. Pero quítate, quítate. Está una mancha. Quiere decir que hay un castigo. Échale, Julián. Le tocó el rojo, lo que quiere decir que le tocó crema en la cara. ¿Están listos para este pastelazo? ¡Ay, huele, mi mente! ¿Están listo, Brian? Sí. Vamos. ¡Diez! ¡Cinco y cinco, diez! ¡Catorce! ¡Sale! ¡Eso! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó en el catorce? ¡Nada! ¡Qué suerte tiene el Brian, eh! ¡No le ha tocado nada! A ver, Diego. ¡Cuatro y cuatro, ocho, Diego! ¡Les tocó a ellos dos juntos! ¡Vamos, Jenny! ¡Uno y cinco! ¡Seis, seis! En el doce hay una culebrita, pero esa solamente baja del número veintiocho. Lo que quiere decir que no te tocó nada. Tienes una suerte tremenda, eh. David, por favor. Un buen número, ¿ok? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Seis, seis! ¡Doce! ¡Doce! ¡Veintidós! ¡Pasomecha! ¡Veintidós! ¡Veintidós, David! ¡El verde! ¡Uh! ¿Qué te tocó, David? ¿Qué te tocó? ¡Veire! ¡El verde! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! Yo solo les quiero decir una cosa. Aunque a David le están tocando los castigos, David va de primer lugar. ¡Vamos, David! ¡Verde! ¡Le tocó un globazo en la espalda! ¿Están listos? ¡Vean el bombazo, eh! ¡Veintidós! ¡Veantino, eh! ¡Qué buentino! ¡Vamos a seguirles! Brian, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Nueve! ¡Seis, tres, nueve! ¡Veintidós! ¡Vas adelante de... ¡Azo, Mecha! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Nada! ¡Azo, suertudo! ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Seis! ¡Y seis, doce! ¿Ya vas en el veintiséis? Ya sabes. ¿Y sin castigo? ¡Sin castigo! A ver, Jenny. ¡Tres! ¡Y tres son seis! ¡Seis! ¿Estás listo, David? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dos y cuatro! ¡Seis! ¡Veintiocho! ¡Bye, bye! ¿Qué le tocó? ¡Veintiocho! ¡Y este es una culebra! ¡Lo bajó hasta el doce! ¡Después de ir adelante, ya va en el doce paso, Mecha! ¿Estás listo, Brian? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cinco! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Veintitrés más cinco! ¡Veintiocho! ¡Vas para abajo! ¡Junto a David! ¡Ya queremos un castigo para Diego! ¡Dale, Diego! ¡Seis más dos! ¡Ocho! ¿Qué te tocó, Diego? ¡Veinticuatro! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos, Jenny! ¡Tú puedes! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Veintiséis! ¿Quiere decir, Jenny? Que, pues, te salvaste esta vez. ¡Nada! ¡Te salvaste! Vamos a ver si despega aquí, David, ¿eh? ¡Cuatro y cuatro! ¡Ocho! ¡Veinte! ¡Paso, Mecha, David! ¿Qué creen, chicos? ¡David vuelve a empezar! ¡No lo puedo creer! Caíste en la número veinte y la veinte te lleva hasta el principio, David. ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ah! ¡Veintisiete me va a salvar! ¿Está listo, Brian? Sí. ¡Vamos! A ver si no acompañas a David. ¡Cinco! ¡Cuatro y una cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, diecisiete! ¡Pero cerquita de la piscina andas, eh! ¡Cerquita de la piscina con slime! ¡Azome, Chavás, Diego! ¡Dale! ¡Seis! ¡Seis! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡La limpieza! ¡Diego va a paso tranquilo, pero va avanzando y sin castigo, eh! ¡Vamos a ver, Jenny! ¡Dos! ¡Y dos, cuatro! ¡No, verdad! ¡Tres, dos! ¡Bye, bye! ¡Al once! ¡Al once! ¡No lo puedo creer! ¡David, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Para empezar tu juego, ah! ¡Vamos! ¡Siete, siete, siete, siete! ¡Doce! ¿A qué? ¡Jenny! ¡Ya te va ganando, David! ¡Por ahora! ¡Ya te lo devuelve! ¡A ver, Brian! ¡Cuatro y tres! ¡Ocho! ¿Qué te tocó, Brian? ¡Nada! ¡Qué suerte tienes! ¡Vamos, Diego! ¡Cinco y seis! ¡Once! ¡Al cincuenta y uno, papá! ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Qué suerte tienes, eh! ¡Jenny! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Vamos a ver si es cierto, eh! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y uno! ¡Cinco! ¡No! ¿Qué te tocó? ¡Piscina! ¡Solamente tírate ahí un chapuzón! ¡Eso! ¡Ay! ¡Está bien frío! ¡Ya! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Que se mojen de esa falda! ¡Eso! ¡Mira mi falda! ¡Está bien pesada! ¡Mira todo lo que sale! Chicos, no pueden caer en el número 16 porque si no le va a pasar lo mismo que le está pasando a Jenny ¡David! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Cuatro! ¡Por favor! ¡Uno! ¡Y cinco! ¡Seis, David! ¡Seis, David! ¡18, David! ¡18, David! ¡Uy! ¡No te tocó nada! ¡Qué suerte tienes! ¡Estás listo, Brian! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Brian, que se lleva! ¡Uno y cuatro, cinco! ¿Y cuál está? ¿En el 24? ¡En el 25! ¡Otra vez al 11! ¡No lo puedo creer! ¡Vas, Diego! ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! ¡Para la victoria! ¡Once! ¡Sí! A ver, 62, por favor. No, que no salen. 62. A ver, vamos a ver qué tiene el 62. ¡Ya va en el 62! ¡Vamos, Jenny! ¡Ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¿Qué te tocó, Jenny? ¿Qué te tocó? ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué suerte la de Jenny, eh! ¡Vamos, David! ¡Seis y seis, doce! En medio de los dos, colega. ¡Muah! ¡Sumecha! ¡Por un pelo y te vas! ¿Estás listo, Brian? Sí. Porque eres el último, eh. ¡Vamos! Dos y uno, tres. Va paso lento el Brian. ¡Aaah! ¡Sumecha! ¡Ojo que aquí está el rosado, eh! Y el rosado te lleva nada más y nada menos que a la piscina que está allá atrás. ¡Diez! ¡Setenta y dos! ¡Rojo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No podías ganar sin un castigo, Dieguito. Pensaste que ibas a ganar sin castigo, ¿verdad? Nada se puede ganar sin castigo. ¡Échale bonito! No, porque ahorita voy a darle otro. Ya lo estoy esperando. ¿Estás listo? No, no. ¡No estoy listo! ¡Ni modos! ¡Vamos! Dos y tres. Cinco. Cinco. Veintinueve. ¡Ay, con David! ¡Uh! En la mitad de dos. En la mitad están los dos. Veintinueve. ¡Qué suerte tienen, eh! ¿Estás listo? Sí. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Se pasó un uno! ¡Y un dos y se fue a China! ¡No lo puedo creer! A ver, vamos a ver. Del treinta y dos agarró. ¡Ochenta y seis! ¡Wow! A ver, a ver, a ver, Brian. Dale cuando estés listo. Dos y cinco, siete. Vamos, Diego, cuando estés listo. Dos y cuatro, seis. ¡Seis, setenta y ocho! ¡Qué suerte, qué suerte tienen, eh! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Sin castigo! ¡Vamos, Danny! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cinco y cinco. ¡Diez! ¡Treinta y nueve! ¡Está bien, está bien! ¡Lo bueno que nos tocó castigo! ¡Treinta y nueve sin castigo! ¿Está listo? ¡Vámonos! Cuatro. ¡Uno! ¡Y uno, dos! ¡Azomecha! ¡Estuvo cerca, eh! Pisando casi la colita de la culebra, eh. ¡Azomecha! ¡Vámonos! Voy a por mi pan. ¡Ahí está! ¿Seis? ¡Seis! ¿Cuándo le va a tocar castigo? ¡Nada, sin castigo! Sí, un culebra, dos razas. ¡Ah, pero castigo de aquellos, de los buenos, nada! ¿Quién va? ¡Ah, quién va, quién va? Va Diego. ¡Vámonos! ¡Dos y cuatro, seis! ¡Seis de ocho! ¡Ese de cuatro! ¡Sin castigo! ¡Sin castigo! Jenny, ¿estás lista? Sí. ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Ocho, Jenny! ¡Cuarenta y siete! ¡Qué suerte tienes! ¡Yo ya quiero llegar! ¡Está muy triste! ¡Sin castigo! ¡Vas, David! ¡Queremos ver tu agilidad! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Cinco y cinco! ¡Noventa y ocho! ¡No lo podemos creer! David está a punto de ganar esto, al menos que Brian haga una remontada típico Real Madrid. Vamos a ver qué puedes hacer. ¡Cinco y cuatro, nueve! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Castiguito? Nada. ¡Nada te tocó! ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Al noventa y dos! ¡Noventa y dos! Jenny, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Seis y dos! ¡Seis y dos! ¡Ocho! ¿Vas en la 55? ¡Ya! ¡Ah, qué suerte, Jenny! David, estás en el 98, ¿verdad? Pero sí sabes que si llegas a sacar un 1, es en esta. Esta de ahí te va a llevar hasta la 76. ¿No puedo agarrar un 1? Sí, lo puedes agarrar porque de aquí en adelante solamente tiras con un solo dado. No puede ser. Sí puede ser. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si sacas un 1, Diego viene detrás de ti y te va a rebasar. ¡No puedes sacar un 1! Un solo dado. ¡Cuatro! ¿Ganó? ¡Ganó el reto David! ¡El ganador del reto, chicos y chicas, fue David! ¿Cuántos? ¡Y David se tuvo que volver a empezar! ¡David tuvo que volver a empezar y ganó! ¡Qué suerte la de David! A Diego se llevó solamente un castigo. Nada mal, nada mal. Jenny se llevó solamente un castigo. El peor, el peor, pero nada mal, Jenny. Buena jugada. Pero aquí el que más le tocó suerte es Brian. A ver, vamos a hacer una revancha porque yo creo que ustedes querían más castigos, ¿verdad? Sí, no, 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 yo no. No, yo creo que sí. Yo creo que hubo muchos cuadros que no tenían castigo. Si este video llega a 100.000 likes, vamos a hacer una revancha con más castigos, pero esta vez sí voy a jugar yo. ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! Bueno, si les gustó este video, no olviden en compartirlo, en comentarlo y suscribirse al canal, chicos. De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!